Ahora sí para que vea con el ruto Buen progreso Y la voz de Sato Rango Rango Voy por ti A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidar de estar junto a ti Oh Oye, oye Aún te amo Creo que hasta más que te La cierta fe en nuestra Corte de café Y la cierta fe en nuestra Y la cierta fe en nuestra Cer mix mientan Que dihilrindo a ti Y la cierta fe en nuestra Centro en nuestra Per brother Estamos aquí Y la cierta de quedar No, 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 no te Tu tanta malda me querés No la sentís, sabía escuchar y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera A mí dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Y por un pantalmés amargura Quisiera hasta la muerte Y con un pantalmés amargura Dime, dime por qué ¡Ay, ay, ay, ay! Siente el amor romántico de amor Delante Provecho, buen provecho ¡Bene aquí! ¡Bene aquí! ¡Bene aquí! ¡Bene aquí! ¡Gracias! Tú darte vuelta de querer ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!